Por información suministrada por la comunidad a la red de participación cívica y la pronta intervención de miembros del GAULA y el modelo de violencia comunitaria por cuadrante se dio con la captura de dos sujetos indicados del delito de hurto. Gracias a la oportuna reacción de unidades del GAULA y el modelo nacional de violencia comunitaria se pudieron capturar el día de ayer dos personas, entre ellas una femenina, las cuales fueron sorprendidos hurtando un vehículo mediante unos dispositivos que los usan mediante un control remoto, un estornillador, unas llaves maestras y igualmente un dispositivo tipo escáner para poder abrir estos vehículos. Entre ellos la mujer o la femenina tenía unos antecedentes por hurto a residencias, hurto a personas y también hurto a vehículos. Los dos capturados según las autoridades son conocidos con los alias de Schneider y Natalie quienes fueron sorprendidos cuando robaban las pertenencias que se hallaban en un vehículo. La situación acá es que la ciudadanía nos ayude a darnos la información oportuna y veraz con el ánimo de nosotros poder realizar las actividades de prevención y captura también de estas personas. De la misma manera, recomendaciones oportunas del momento en que al dejar su vehículo en un parqueadero, busque un parqueadero cercano. Si no es así, pues revise que no tenga objetos de valor dentro del mismo y de la misma manera revise también sus dispositivos como las alarmas que poseen estos vehículos que estén adecuadamente instaladas y también los dispositivos de seguridad también queden puestos en el vehículo. Los hechos ocurrieron en inmediaciones al Parque de la Vida, siendo los capturados dejados a disposición de la autoridad competente. Gracias. Gracias. Gracias.